Guala Dispensing es una empresa 100% italiana. Se dedica a la manufactura y al ensamble de atomizadores de plástico de tipo premium para artículos de limpieza. Fue la primera empresa que llegó a Puerto Interior. Guala Dispensing no llega por casualidad a Guanajuato. Se hizo una verificación, pero cuando ya se tuvo la información del proyecto de Puerto Interior, es el momento en que se decide hacer las inversiones aquí. Por la visión del futuro, las empresas confían en Guanajuato. Saben que aquí tienen capacidad de desarrollo, crecimiento y apoyo por parte del gobierno. Esa unificación entre los empresarios, las empresas y gobierno y el desarrollo ha sido que Puerto Interior y Guanajuato sea una brújula para el desarrollo nacional. Las operaciones cuando se iniciaron eran solamente 25 personas de Guanajuato trabajando dentro de ellas. En ese momento las gerencias y jefaturas eran puros italianos. Hoy Guala Dispensing trabaja con técnicos especializados 100% guanajuatenses. Actualmente somos casi 400 personas. Todo el personal que opera en la planta es de aquí. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.